Un saludo cordial, mi nombre es Ramiro Ávila Santa María, soy abogado y profesor universitario. No puedo dejar de comentar sobre la sexta masacre carcelaria ocurrida el 9 de mayo del año 2022. Nos vamos acercando ya a los 400 muertes, esta vez en la cárcel de Santo Domingo de los Colorados. Si las cosas no cambian, más muertos tendremos, más familias en dolor y más cárceles que se han convertido en cementerios. Dos aproximaciones tenemos al problema. La una, que es punitivista y securitista, que apuesta a poner más policías y militares, a restringir los derechos de las personas privadas de libertad y sus familias dentro de estados de excepción y regímenes de más sanciones y severidad. Culpa a los presos, mano dura en suma e insensibilidad. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se ha pronunciado y echa las culpas a las bandas criminales dice que hay que revisar los mecanismos de acumulación de penas, negar los beneficios penitenciarios y someter a un régimen disciplinario más exigente. No asume responsabilidad alguna. Pide que la Administración de Justicia ratifique sus decisiones. En suma, más de lo mismo. Este camino no ha detenido las masacres ni ha resuelto la crisis carcelaria. Es hora de tomar otro rumbo. La otra solución tiene que ser garantista a largo plazo, respetando derechos, vinculando la política penitenciaria a la de inclusión social, depurando a la fuerza pública y asumiendo responsabilidades. Quizá deberíamos comenzar reduciendo drásticamente la población carcelaria. El Ejecutivo debe indultar masivamente a personas condenadas por delitos no violentos. El Judicial, jueces, juezas, fiscales deben pensar en medidas no privativas de libertad, cautelares y de condena. El Legislativo debe revisar este COIP que provoca tanta gente presa por más tiempo y con menos posibilidades de salida. La solución de la crisis es de todo el Estado, no de las personas privadas de libertad. Por favor, más derechos y más libertades, menos violencia y menos punitivismo. Muchísimas gracias.